Sí, Sebas, mira, justamente si bien se avanzaron las labores de cosecha de los distintos cultivos, justamente las precipitaciones interrumpieron esta labor y con los inconvenientes justamente que traen este tipo de fenómenos en cuanto a los caminos y las condiciones que no son propicias para estas tareas, pero bueno, hubo un avance, tenemos casi el 90% de avance en girasol, un 20% del área nacional sembrada del maíz que está aún en pie, se encuentra transitando la etapa de madurez o el llenado de granos, los sembrados más tardíamente, el estado del cultivo de maíz, al igual que el de la soja, se reporta en su mayoría en buen estado, pero igualmente tenemos una alta heterogeneidad en el estado de estos cultivos justamente porque, por ejemplo, en el caso del maíz, las condiciones, la disponibilidad de agua en el verano condicionó un poco también el estado de este cultivo. Gracias. 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 Gracias.